Seguimos, seguimos Y como suena Y como dice el gato En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos, toda la dulzura Con esa risa tan suave Acariciar tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita Te quiero Y como dice Te quiero Te quiero amor Y las palmas arriba Las palmas Bala Nachito Luna, luna, luna Y como dice A ver, todos Eso Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Luna, luna, luna ¿Cómo dice? Eso Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Y me muero ¿Por quién? Por ti, mi amor Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas Eso Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Sensación La vida Y como dice Cantamos En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa risa tan suave Acariciar tus cabellos Siento en mi pecho Golpeando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Y como dice Y te quiero Y te quiero amor Y luna, luna, luna ¿Cómo dice? ¿Tú sabes? Eso Un poquito más fuerte Y luna, luna, luna Que sin su amor yo muero Y luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Y luna, luna, luna Que sin su amor yo muero Y me muero ¿Por qué? Y por ti mi amor Y las palmas arriba Las palmas arriba Y dice ¿Dónde está la mesa más alegre? A ver Allá al fondo Eso Y esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Y te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Y te lo dije corazón Y volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Y por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Y como dice Ya verás Lo olvidarás Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita A ver cantamos todos Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no le ves Que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no le ves Que te vivió mintiendo? Y la palma De arriba Las palmas Y las palmas Y las palmas Eso Palmas 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 Y como dice Alcantamos Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche Yo te amé Te entregué Mi corazón Aquella noche Nos amamos Tú y yo Y yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche Yo te amé Y te entregué Mi corazón Aquella noche Nos amamos Tú y yo Fue como una ráfaga De amor Y me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Fue como una ráfaga De amor Y me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Y las palmas Arriba Las palmas Eso Fuerte el aplauso Para todos ustedes ¿Están cansados Sí o no? ¿Seguimos? ¿O nos vamos?